A partir de este jueves 20 de abril y hasta el 31 de mayo de este año, entra en vigencia la veda de camarones en toda la plataforma continental salvadoreña. Durante 42 días no se permitirá extraer camarón por embarcaciones artesanales e industriales. Específicamente camarón marino, una veda total, o sea que quiere decir que a partir del 20 de abril todos los pescadores, llámese pesca industrial como pesca artesanal, no vamos a ejercer el esfuerzo pesquero hacia ese recurso, ya que tenemos aproximadamente nueve años de no estarlo protegiendo. Hace varios años que no se aplicaba este tipo de medidas orientadas a conservar y facilitar la reproducción del camarón. Esto de cierta forma implicará precios más altos en el mercado nacional, al menos mientras dure la veda. Se entiende que cuando hay escasez de productos también es lo que sucede, que aprovecha el comerciante y aprovecha también en los restaurantes de incrementar un poco el precio. Nosotros el producto lo ofrecemos, pero si dicen que no, venimos nosotros, lo embolsamos, lo empacamos, lo ponemos en unas cosas bien ingenias, lo guardamos y luego lo estamos sacando poco a poco a la venta. De alguna manera, los casi 600 pescadores artesanales, solo en la libertad, se verán afectados en sus ingresos por la veda, por lo que esperan el apoyo que siempre han recibido de parte de autoridades en estos casos. Dicen que está programada una repartición de víveres, no sabemos de cuánto, cuánto nos puede durar, pero en fin, tenemos la fe en Dios y tal vez el gobierno en ese sentido no sepa comprender y no lo falle. Los 42 días de veda será solo en El Salvador y en el mar. No aplica para los cultivos en granjas camaroneras. Con imágenes de Israel Cortés, Luis Alberto López.